Es esto. ¡Esta mierda! ¿Ves? 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 Salió a tu mamá cuando están meninas. El que quiere sacar el puto de saque, después contaba las prendas. Ahí va. Las bombas a árbole. Para ver su muñeco de torta. Che, loco, muñeco de catedral de la cara de Lina, muñeco de Lina, muñeco de Lina, ¿eh? Bueno, bueno, Marquitos, Marquitos, Marcos, contamos. Es un gusto que no me tiene pesta, loco. Bueno, 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 Marquitos, Marquitos, vos contá Maiti y después contamos ella.